Cortos desde la casa, apuntes para la agenda cultural. El director de cine Juan Martín Cueva visitó a los apasionados del Cine Club para contarles sus experiencias como realizador de documentales que cuentan la realidad del Ecuador, de cómo somos, qué creemos. Es un testigo de la historia nacional. En este conversatorio los asistentes reflexionaron sobre el documental El lugar donde se juntan los polos, una película que cuenta una historia trágica de los últimos 40 años de la vida de los ecuatorianos. A lo largo de los años 80 los indios ecuatorianos habían fortalecido su organización nacional. En 1990 en nuestras casas silenciosas no entendimos nada cuando los vimos paralizar el país. ¿Qué querían? Querían que el Ecuador reconozca su pasado, su larga historia de explotación, marginación y desprecio. Querían simplemente que los miremos, que nos miremos, que sepamos quiénes somos. Para el 26 de febrero el Cine Club contará con la presencia de David Nieto Wenzel, director de la película La Llamada. No se lo pierda.